hola bienvenidos a mi canal esta es mi compra de cvs de la semana de junio 25 2017 que esta compra la hice ayer pero hasta hoy subí el vídeo la primera compra que hice fue en el colgate total advance toothpaste este está a precio de $3.49 cuando compras uno te regresan $1.50 de extra bucks compre dos y me regresaron $3 de extra bucks para atrás estos vinieron siendo gratis para mí y con ganancia de $1 después de los extra bucks también agarre el colgate mouthwash este está a precio de $3.99 cuando compras uno te regresan $1 de extra bucks para atrás ese también me salió gratis para mí también agarre esto de suave y el shampoo y el conditioner estos están a precio de dos por seis cuando compras amen cuando gastas $12 te dan $4 de extra bucks para atrás pero yo nomás compré dos porque también me iban a salir gratis con un CRT de que tenía y dos cupones de CVS que tenía también agarre el oreo shampoo y el conditioner estos están a $4.99 y cuando compras dos te regresan $4 de extra bucks para atrás también agarre el space steak estos están a $5.29 y cuando cuando compras uno el otro te sale a mitad de precio eso no me salió a $1.29 también hice el deal en el Maybelline estos están a $5.99 y cuando compras dos te regresan $5 de extra bucks para atrás también agarre estos Pampers Splashers estos están a precio de $2.20 pero yo nomás agarre uno para ver si me dan un CRT esta semana que viene para los para los para los deals que vienen de estos de este fin de semana que empiezan el domingo en CVS vamos a ver si me dan un CRT porque va a ser una va a ser una oferta de Pampers So déjenme les enseño mi recibo como les dije los los Pampers estaban a $10 estaban a $2 por $20 pero yo nomás compré uno y este es el CRT que tenía de $3 en los Pampers este es $3.99 de la de la Mouthwash $3.49 de las pastas $5.99 esta es otra cosa este es un body wash que compré pero el un CRT que no pasaba solo regresé eso esto no cuenta esto es de la de Spee Stick $5.99$ y el otro $1.59$ después estos son los de L'Oreal a $4.99$ y una una botella de agua que compré de $0.99$ después los cupones que usé para el L'Oreal de la que printí de coupons.com $1 en 1 los tres cupones de dos dólares para la pasta que están en el 625 SmartSource y para el Math Wash también están en el mismo insert del 625 SmartSource después estos dos dólares no cuentan porque estos eran del Body Wash que les dije que saqué después este era el Bogo Coupon del desodorante de 349 estos son los extra bucks que roleé 12 uno de 10 que me regresaron para atrás también en una CVS Car porque del Body Wash y los cupones que yo sé me regresaron para atrás este del de 12 nomás gasté nomás gasté como 12 extra bucks y me regresaron este estos son los CRT's que usé tres dólares tres dólares of pumpers y luego dos dólares de la pasta dos dólares del shampoo L'Oreal y un dólar del mouthwash después de cupones mi total que pagué de mi bolsa fueron 45 centavos y después todos los extra bucks que me regresaron los cuatro de del Oreo los tres los tres dólares de la pasta los dos dólares del c-stick y el dólar del mouthwash y luego los cinco dólares de del Maymelin so vinieron ciento como quince dólares de ganancia por esta compra bueno eso es todo por este video espero les les ayude para su próxima compra en CVS y las veré en mi próximo video gracias por ver adiós